¿Qué es la zoología? ¿Qué es la zoología? ¿Qué es la zoología? ciudad natural de aprender todo lo que viene a su alrededor. Así que nosotros preparamos talleres especializados para centros escolares, asociaciones, incluso en ayuntamientos. También hacemos rutas. En mi caso, la empresa que está localizada en Pizcaya, nos hacemos rutas por un tris de Vizcaya. En la zona de Erecho, en Sorrela, hacemos rutas urbanas para que vean que también la teología se puede dar dentro de la ciudad y no hace falta irse muy lejos para aprender sobre ello. Hacemos especiales sobre fósiles, sobre árboles. Hacemos proyectos de puesta en valor, como la sala mamá arcoática, por ejemplo, que jamás fuimos a grabar vídeo, estuvimos ahí una hora para grabar un vídeo de dos minutos, que no vais a poder ver, pero bueno, está la sala mamá. Bueno, rutas, hidrácticas y talleres, apodiclo también. Preparamos material didáctico para los centros escolares o para los que nos pidan. Nos adaptamos un poco al tipo de clientes, porque queremos emburgar a todo el mundo, para que la ciencia sea conocida por todos los tipos de personas. Y también, pues, investigación. Estas son ya que los cuatro años, como tienen unas muestras en el Estuario de Urola, por ejemplo, para la Universidad. Entonces, aparte de hacer divulgación cara al público, pues también trabajamos a veces para la Universidad. Preparamos experiencias, mincanas, bueno, palabras que se dice para aquí, ¿vale? Estaderas divulgativas, un poco en función de lo que vamos viendo también en ecoturismo, trabajamos juntos. Finalizamos eventos, esto es una foto, por ejemplo, que sacamos en expo-vacaciones, de las que llevamos unas muestras, que luego vas a poder ver y la gente se acercaba, verlo con unos micros. Y estamos empezando con formación, como en ecoturismo, en teología para profesores, que igual no se atreven tanto que son biólogos o lo que sea, pues es un poco didáctica de cómo enseñar teología. Y luego también vendemos material. Total, ¿en qué se puede trabajar? Laboratorio, en campo, en enseñanza, en divulgación. También puedes trabajar en una empresa o en una institución, pero tú puedes tener también tu propia empresa. Esto que os he contado, ahora voy a tener unas fotos mientras se va a hablar, ¿vale? Esto que os he contado se puede aplicar a conciencia india. ¿Cuál es la mejor ciencia? Pues las temas sociales, ¿vale? No hay una ciencia por excelencia y que sea mejor que lo nuestro. Para mí, la geología, ¿vale? Apasionante. Aprendes todo tipo de cosas. Nosotros tocamos la biología, tocamos la química, tocamos la física, porque es necesario para entender la biología, o sea, la geología, perdón, tener un conocimiento básico de otras ciencias, ¿vale? Estas son algunas cosas que vamos haciendo. Este es, por ejemplo, el Ciencias de Derecho, estos con centros escolares, esto es un fósil, es una comité, que podemos encontrar aquí. Estos son turistas, parece que nosotros son franceses, que vinieron a ver el plis de la playa de Azcordi. Esto es un hierro recogido en una playa. Estos son 10 tipos de trabajos. Son unas personas que me han trabajado y me han ayudado mucho. Y bueno, yo soy Aintana, ¿vale? Soy científica, mujer, madre, emprendedora, investigadora y directora general. Siempre os voy a decir, a veces cuando me preguntéis, se puede, ¿vale? Aunque sea difícil, aunque tengáis problemas en vuestra vida, aunque se os hará de mil años, yo te hace diez años en sacar de la carrera, pero terminé, ¿vale? No dejéis quemados por ahí.